entonces del día de mañana vamos a hacer la reunión igual todos están aquí anotados es que no esté anotado falla y a mañana sí es bien importante no se olviden de traer los boletos para los que hayan acabado que los ayuden los demás entonces la idea de la idea de esto es tener eso y también traigan dinámicas para mañana ya dinámicas full dinámicas para mañana hacer como un tipo casting para preparar también en el micrófono también para prepararse la voz entonces entonces mañana si va a ser medio bacán y también vamos a exponer lo que les dije no la regla entonces entonces pilas muchachos para el día de mañana eso y si es que están así desde mañana por ejemplo estamos hablando ya está multado así ahí aquí aquí está anotado no sé si vemos entonces entonces eso y ya vamos no le voy a tomar más de cinco minutos como se habrán dado cuenta está un poco difícil llevar el tema de campamentos no sé si ya les contó Marcelo por la competencia que tenemos aunque no es competencia sino que es un malentendido por la organización que ustedes han hecho y Marcelo también con Christian estamos ganando casi en todas y no hay nada en que nos puedan decir saber que están mal y no hagan esto próximo trabajo lo más importante que va a ser los campamentos son los niños y hagan dinámicas relaciones con los muchachos entiendan que los niños para ustedes serán también pequeños y tenemos que ganarnos este espacio y la última que ustedes tienen sueños pero a veces se truncan por las malintenciones por los pasos de la vida por las decisiones amorosas y muchas cosas ustedes han escuchado la historia de los tres árboles más o menos se parece esto más o menos se parece a la historia de cada uno de nosotros algunos tenemos decisiones amorosas algunos nos va mal en la familia algunos nos va mal en los estudios algunos nos quedan secretarios pero bueno algo así habían tres árboles que tenían sueños el primero quería ser convertido en un gran barco para llevar grandes tesoros chévere segundo árbol quería ser una caja para llevar también tesoros y el tercer árbol dijo que el sueño era quedarse ahí en la montaña perviñecerle el árbol más alto de ese lugar que cuando la gente alzara la vista lo vieran a él con el tiempo crecieron los árboles todo bacán vinieron los leñadores cogió el leñador primero el árbol abajo emocionadísimo me van a convertir un árbol en un barco bien chéverísimo segundo árbol bacano pero se me salió una chupa también abajo el segundo árbol y ahora sí me van a convertir un árbol para guardar grandes tesoros ese árbol no quería irse igual lo cortaron y lo metieron en una bodega con el pasar de los tiempos al primer árbol que iba a ser un marco poderoso para llevar reyes y grandes tesoros lo convirtieron en una barca de pescadores sus sueños se truncó el segundo árbol quería ser un baúl lo pusieron en una caja para animales para alimentar a los bestes a los animales sus sueños se truncó y no digamos el tercer árbol lo metieron en una bodega porque quería estar en la montaña pero hubo un tiempo en donde un niño nació un niño nació y era una estrella una estrella era una noche tan hermosa así con una luna preciosísima como la que pasó hace dos semanas aquí en Quito era hermosa y lo pusieron a un bebé en esa caja para quemar las bestes entonces aquel árbol se dio cuenta que llevaba el rey el tesoro más grande de la humanidad el segundo árbol después de algunos años se subieron unos pescadores y había una gran tormenta cualquier bote ya se hubiese destruido con esa tormenta y un hombre se paró y dijo calma y los mares se tranquilos y él sacó en ese momento ese árbol convertido en ese bote se dio cuenta que llevaba al rey de los reyes y ese árbol en una mañana quitada lo sacaron de la bodega y un hombre lo cargó lastimado arremellado y golpeado y fue crucificado aquel hombre y entonces aquel árbol se dio cuenta que cada vez que alguien se acuerde de aquel hombre se acordaría de esa manera a veces nosotros creemos que nuestros sueños se van a cumplir en la tabla pero en el camino hay cosas que nos hacen caer nos hacen decepcionarnos y ya no queremos seguir hasta lloramos algunos pero con el tiempo nos damos cuenta que si somos persistentes en lo que vamos a hacer el sueño se hará y el sueño aquí de Atucucho es crear un movimiento juvenil que te ayude a ti, que te ayude a ti, que te ayude a mi, que te ayude a tu mamá, a tus hermanos para que seamos mejores cada día y generar esto que sea algo muy grande pero eso se va a lograr con el sueño de cada uno de ustedes que le pongamos muchas ganas a la vida esa es una pequeña historia que les quiere manifestar y que sigamos luchando nos tenemos que vender boletos, vendamos con entusiasmo no, es que no pude, no me importa busca la manera ahí están dicen si no te funciona de una manera es porque lo estabas haciendo mal busca la de otra manera cuando hagamos una caravana metamos todo el ánimo es que esos manos no quieren hacer no quieren hacer, yo quiero hacer porque a mi me interesa hacerlo con todo mi entusiasmo al momento los niños es que esos manos no hacen dinámicas si las pasan así y maltratan a mi dejen eso hagan su trabajo si para eso va a estar más cero los carquistes que es que hay mucha gente así que este sueño que si quieren construir nuestro barrio lo compartamos todos y todos los construyamos al mismo enfoque gracias chicos y que les vaya muy bien esta semana si los atausos ya cuando estén construidas todas las cosas una dos y medio dos yeah y medio y medio y medio y medio y medio